¿Qué es la sedena? Pero también verlos entrenar se ha vuelto bien interesante. No es un documental de seis de la mañana, amanece. No, 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 no. Aquí Alexa y... ¿Te vas a la América, verdad? Sí. ¿Y él? ¡Qué gacho! Alexa, bueno, es cabo. Y Ricardo Zavala, soldado, viene acompañado por el sargento Bravo. ¿Cómo está usted, sargento? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¡Sóvenor, correcto! Bueno, ¿y a ustedes qué les dio por salir en redes? ¿Es buena puntada esto? Sí, bastante bien, ha salido bastante bien, la verdad. Nos sentimos muy afortunados de poder generar esta cercanía con la población que nos hayan permitido, nos hayan dado la confianza también de acercarnos cada vez más a sus familias y pues usando las redes sociales, ¿no? Que es lo de ahorita. Es lo de ahora, si no ocupa las redes sociales, la Sedena estaría viviendo en 1920. Y no, sí, se quedarían en el atraso, pero la realidad es que a ustedes les ha dado una cercanía con la gente tremenda. Y lo que más me gusta es que estoy viendo un ejército, como es el día a día, como es el ejército día a día, algunos avientan al alberca nadar con todo y el equipo y se quejan de cuatro litros en las botas de agua porque los van a correr algunos kilómetros. Cositas. Se quejan de todo. No, no, no. Sargento Bravo, yo sé que todo es capaz de eso y mucho más. Pero aquí hay alguien que tuvo que nadar con las botas puestas y después nadie le dijo que había que sacar el pantalón. Esas cosas que son básicas. Y siguió alimentando sus botas de agua en lo que escurrió el pantalón. Así va el sistema, ¿no? Y así sacándolas al aire y pesando cada vez más, sí. ¿Por qué estás en el ejército, Alexa? Pues la verdad es que ha sido una experiencia... ¿En tu familia hay una tradición militar? No, para nada. Soy la primera militar en mi familia. Y la verdad es que ha sido una experiencia, ha sido todo un tema, la verdad. Me imagino. Sí, bueno, la verdad es que... O sea, de repente, si tu padre es general y es capitán o algo por el estilo, dices, ah, pues sí, ha seguido la carrera de la familia, ¿no? El tío o algo así. Tú eres la primera que se mete al ejército. Sí, y como le digo, la verdad es que todo un tema, porque al final era un ambiente totalmente desconocido, ¿no? Y yo ingresé para hacer actividades de mi licenciatura, pero nadie me advirtió de todo lo que iba a vivir en esta institución. Pues en mi banco, por favor. A ver, ¿qué licenciatura tienes? Soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Muy bien, eres comunicóloga. Así es. ¿Y qué haces aquí metida en el ejército? ¿Cómo llegas al ejército? Bueno, pues... Un día vi un anuncio, iba caminando por... O sea, ¿cómo no? Sí, así... Casual. No, justo... ¿Oye, qué hago? Ah, pues contra el ejército. Sí, voy a dejar mis documentos, a ver qué pasa. Y ahorita estamos aquí. Muy bien, gracias. No, la verdad es que... Pues me enteré, obviamente, que había una dirección de comunicación social, y pues yo emocionada. Dije, pues a ver si chicle y pega. Y yo tenía un trabajo en ese entonces, era ejecutiva de relaciones empresariales en ese entonces. Pero dije, ah, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y pegó el chicle. Pegó el chicle, entonces... No, pero ya me di cuenta. Sí, pegó. Bueno, pero ya tienes hasta grado. Entonces, eso quiere decir que llevas un ratito ahí metida con el chicle. Sí, cumplí tres años el 1 de septiembre, ya vamos para cuatro años. ¿Qué edad tienes, Alexa? 25 años. Y se lo pregunto, no, por falta de respeto, porque esas cosas ya no... Es un mito la falta de respeto. Pero a los 25 años se puede tomar una decisión maravillosa y hacer algo por la patria auténticamente. Hacer algo por la patria. Porque quien está en el ejército, no tenemos un ejército de guerra, no es bélico nuestro ejército, pero si alguien se pone estúpido, derrompemos el hocico. O sea, para defender México ante todo. Pero mientras tanto, es defender a la población. He estado hombro con hombro con el ejército en cualquier desastre natural. Y palabra yo lo he comentado siempre. Llega un momento que le digo al equipo de civiles al que yo llevo, vamos a descansar. Y al ejército le faltan todavía seis, ocho, diez horas todavía de seguir trabajando. Y es por la disciplina que tienen. Adoro a las Fuerzas Armadas y tengo un gran respeto por ellas. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste al ejército, compadre? Pues yo ya llevo... Un día tu equipo perdió el América. ¿Cómo le vas a la América? O sea, eso es lo que yo... Es traición a la patria. No lo creo así. Mira mi flormana, yo de aquí nadie lo quiere, nadie lo quiere por eso. Bueno, ya somos dos aquí en este foro, entonces. A ver, Richard, ¿tú cómo llegaste? Pues ya yo causé alta el 16 de octubre del 2012, ya ocho años sirviendo al ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Sí, bien lo comentaba usted. Pues realmente servir a la patria es una vocación. Es una vocación. Realmente a veces no hay descanso. Son 24 horas continuas donde todos nuestros compañeros, pues, nuestra misión primordial y principal, pues, es servir al pueblo de México. Para y por ellos. Es para lo que funciona un soldado, para lo que funcionan las Fuerzas Armadas, servir al país. Y, como me digo, no vivimos en conflicto, pues, atender a la población civil. Que cuando hay un desastre, hay de llegar al ejército, a la marina, que son los que están siempre ahí listos para ayudar a la población. Y, vamos, muchos ni son de la zona, porque cuando llega un sismo, atiéndonos de la zona. Pero cuando llega el ejército, pueden venir de cualquier lugar. Cuando llega la marina, pueden venir de cualquier lugar. Y son Fuerzas Armadas las que respetamos. Pero yo creo que si dentro de la doctrina militar debe estar, no le vayas a la América. Es que es una encuesta que yo hago. Es un requisito ya yo creo, próximamente. Yo no le puedo refutar eso, pero la verdad es que... Fíjate, ahora, cuando pregunto, siempre pregunto a mis invitados si alguien le va a la América. Y tú hiciste cara de, ya va, Leo Grillo. Pues sí, ya ni modo. ¿A qué equipo le va? No te importa. Por eso lo pusimos a la revista. Pero no es en América, ok. No, hombre, soy Puma, pero ya ni modo. Pero es que aquí, no puedes decirle, estamos en Azteca. ¿Captas esa parte? Entiendo, entiendo. Tengo que estar en las líneas enemigas metido al bárbaro. Más o menos. Jugar de visitante, ¿eh? Pues tiene política, sí, 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 entiendo. Puedes ver la virgencita mientras. ¿Y el sargento Bravo? Creo que trae brazadete de sanidad. ¿Qué más? A ver. No, es el plan de tres también. Es el plan de tres, sí. Ah, ok. Es correcto. Nada más que vea amarillo desde acá. Muy bien. ¿Y usted? No, ya. Usted no le pusió micrófono, ni modo. Tendría que platicar a alguien de usted. ¿Quién me explica? Bueno, pues, el sargento Bravo es todo un personaje, ¿eh? La verdad es que también. Él está dirigido a darle a conocer a los niños chiquitos las actividades que realiza el Ejército de Fuerza Aérea Mexicanos. Qué bueno. Y justo también, como le digo, es para generar esta cercanía, esta confianza, ¿no? Que desde chiquitos vean a alguien, ¿no? Hemos dicho, puede estar Superman, puede estar Batman, ¿no? Que me parece mejor que su superhéroe sea mexicano y sea el sargento Bravo. Y que sea real. Así es. Porque además se mete donde, ahí estamos viendo parte de las actividades, y ahí se mete en donde nadie se lo espera. Mi paña, mi agradecimiento a la Secretaría de Defensa Nacional. Secretario, mi gracias, muy amable. Estoy basando imágenes en este momento de nuestro centro de acopio, donde todo el equipo, del Ejército, porque, y le llamo equipo, está con el equipo a quien corresponda, con el equipo de la Marina, con el equipo de voluntarios, y todos los días, desde muy temprano y hasta bastante tarde, estamos empacando el juguete que llegará a diferentes latitudes de la República Mexicana, a diferentes posiciones. Todo este Ejército es un Ejército que forma parte del Ejército de Juguetón, y es un Ejército que todos los días está con nosotros para empacar, seleccionar, porque además hay que seleccionar el juguete. Imagínate, si mandas 40 pelotas blancas a un lugar, debe ser bien aburrido ser niño, ¿no? ¿Qué te tocó? Pelota blanca, y a ti, también, y a ti, también. Debe ser aburrido, entonces hay que seleccionar, seleccionamos por edades, dividimos dos juguetes por grupos, porque nosotros nunca hemos tenido un problema, nunca, no es de actual, nunca. Si hay una niña que me pide un balón, que se lleve el balón, que nadie sabe cómo va a jugar, y ya después la ves jugando y dices, con razón quería el balón, se traen variados a todos, ¿no? Entonces, no ponemos ni medio pero en ello, pero hay que separarlo, y es lo que están haciendo y las imágenes que están viendo en este momento. Agradezco a la Secretaría de la Defensa Nacional, mi general, Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Gracias, mi general. Ahora sí que, todo el parte que le tengo que dar es positivo, todo bien, y la gente jalando como siempre, y además, con toda la sanitización que se requiere. ¿Usted recomienda entrar al Ejército? La verdad. Sí, sí, sí. Te vas a la médica, a ti te tengo que cuestionar difícil, duro. No, todo bien. ¿Qué edad tienes tú? 27 años. 27. Sí. ¿Conviene entrar al Ejército? Sí, pues, conviene, es una familia muy amplia, realmente hay muchas... ¿Su familión? Sí, la verdad es que es otro mundo, dentro de la milicia también, hay muchas carreras, el Heroico Colegio Militar, la Escuela Médico Militar, realmente ya se abrió la convocatoria para el próximo año, para todos aquellos que deseen ingresar con nosotros, pero realmente ahí pueden checarlo, pero sí es una familia muy amplia. Ahí, desde lo que viene a ser Colegio Militar, después de la secundaria, la prepa, de ahí te puedes ir a una de las carreras, le tienen un prestigio internacional tremendo, o sea... Y egresan con grado, aparte, con una jerarquía muy buena. Y el salir con grado significa muchas más prestaciones con todo ello, muchas más prestaciones, porque sí, cada grado se va consiguiendo, luchando todos los días para hacer bien las cosas y al final de cuentas tiene un beneficio, pero el más importante es servir a la patria. El Ejército hoy tiene las puertas abiertas. No se vaya, por favor, con la película americana si no es el Ejército mexicano. Van a aprender quiénes son hijos de su pelota. No, 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 el Ejército mexicano es una formación y estamos reconocidos como mexicanos, y el Ejército a nivel mundial de la buena preparación que tiene nuestro Ejército. No saben cómo aprecio esto y las redes, ¿a quién se les ocurrió esto? ¿Quién llevó esto a la Oficina de Comunicación? Se me ha quedado con una idea, ¿esto va a funcionar? Pues la idea surgió en la Dirección de Comunicación Social, la idea surgió... ¿Las ideas no surgen de un escritorio así de repente empieza a salirte la idea? Sí, justamente. ¿Hay alguien que la llevó al escritorio, alguien que se lo... ¿Por qué no hacemos un...? Fue en realidad un trabajo en equipo, ya saben, estas juntas de lluvia de ideas, nos estábamos portando y estábamos diciendo... Bueno, diciendo cuál era nuestro público, a qué público buscábamos llegar, qué opciones, qué planteamientos, y fue cuando surge el hecho de tener a un influencer youtuber que era como ustedes. Pues los dos ya son influencers, ¿no? Los dos ya son de los que influyen en la sociedad. Ya lo que voy a reconocer. Ahí andamos, ahí andamos. No, 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 como que ya andamos, no, 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 no. Bueno, ahí estás y estás haciendo todas las pruebas, que eso se vuelve... Se torna divertido, pero te enseña muy bien cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Así es. Y haces un comentario cuando te avientas en una plataforma que se me hace muy valioso. Te avientas y da miedo, da nervio, todo, pero con la tranquilidad que hay un equipo. El ejército es un equipo. Te avientas porque sabes que abajo hay un chorro de gente listos por si algo llega a salir mal, porque tu experiencia no te ayuda, o sea, es un equipo y eso habla de la camaradería y la familia que tú haces referencia, Ricardo. Sí, justo es todo eso. Somos un equipo, cada quien trabaja en diferentes trincheras, pero esto funciona, sigue funcionando y seguirá funcionando mientras ninguno de los tornillitos falten, ninguno de los engranes falle y justo eso nos encargamos todos los días. Por eso es la disciplina militar, porque esto tiene que seguir funcionando. Así es el ejército. Y seguirá funcionando y siempre tendrán la importancia, para la sociedad tan grande. Así es. Si usted ha tenido alguna vez el cosquilleo de incorporar, si tiene la edad para hacerlo, a las Fuerzas Armadas, no es una aventura, es el inicio de un cambio de vida, pero tienes que amar lo que vas a hacer. El que alguna vez en una entrevista me dijo, pero es tristón estar ahí metido, no. Oye, también se ríen, también se bromean, también, o sea, llevan vidas humanas, pero a la hora de servir, no hay broma, primero la patria, los ciudadanos, y eso, pues no muchos pueden decirlo, ¿no? Ni en la política. Porque algunos dicen que la patria, pero ustedes no se metan en eso, no es su terreno. Es mío. Pero bueno, los felicito. Muchísimas gracias. ¿Cuántos seguidores tiene? Cuéntenme. Yo, bueno, en las redes sociales del proyecto Soldado Alexa, bueno, ya estamos llegando más o menos como a los 600, 700 mil seguidores. Muy bien. En todas las redes. Y hay gente que te diga que le interesa incorporarse a las Fuerzas Armadas. Muchísima gente. Sí, yo creo que de verdad. Es que faltaba conocerlo. De verdad, más de la que yo hubiera podido llegar a imaginar en cualquier momento. Creo que cualquiera de las que pudiéramos llegar a imaginar, porque justamente es eso que se daba la información, pero teníamos que buscar otra manera. Pero la información la decían, 27 de marzo, el ejército. Ah, sí, sí, sí voy. Mayor es edad. ¿Qué es el qué? Ah, ok, sí, jalo, sí voy. No, pues no, eso me invita. Pero cuando ya te metes a las tripas de ello y ves cómo es un día a día, a caramba, eso me gusta a mí. Y hay gente que va a decir, no, no me gusta, porque además no es pecado que no te guste. Te tiene que gustar para que las cosas funcionen bien. Sí, tener convicción, mucha convicción. Hay gente que viene aquí a la comunicación y, pues, no le gusta hacer cosas, nada más quiere cuadro. Así no funciona esto. Aquí se rompe los cinco todos los días para ganárselo. Pero nada más, ya, ya, pantalla, no, todavía no le falta. Uy, qué feo, ya no le gustó. Así es el ejército. Bueno, pero ¿a qué hora, hermano, empezamos a disparar a los manos? Espérate, compadre, primero hay que prepararse. Claro. Y la preparación lleva tiempo. Les deseo mucho éxito y me da mucho gusto verlos. Tú analiza lo del fútbol, es tu única debilidad que alcanzo a detectar. Sargento Bravo, yo creo que habrá que meter unas 400 lagartijas hasta que aprenda. Pero de las de palmada, sí, sí, hasta que diga ya equipo horrible. Una cosa así. No, esto es de convicción, además. Es americanista que sí se emociona y llora. Qué feo. Y lloras cuando oigo. Ya no, ya no. Ya vamos a hablar con él. Oye, ¿te cae el gol y es de los que les cura la lagrimita aquí? Es nada más un breve secarse y ya todo continúa en la vida. Es igual de mal que el floor manager, son enfermos. Sufrimos por naturaleza. Bienvenidos a casa. Gracias. Lleven un fuerte abrazo a todo el ejército, a toda la Fuerza Armada, a todas las áreas y divisiones que tiene. Un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento y cariño, que es muy importante lo que está sucediendo en Juguetón. Muy amables. Cuídense mucho. ¿Y cómo lo sigo? Yo me encuentro como arroba, soldado, alexabueno. No, es para que lo pongan en pantalla y la gente te pida seguir porque eso me interesa. Yo ya te vi. Yo ya te vi. Sí. Ya te vi nadando con tus botas. Desde que me mencionó lo de las botas, dije, no, sí, ya lo veo. No, y el que te avienta, sí. Hay un comentario que a lo mejor para ti resultó un poco normal, pero cuando te avientas, ¿qué altura son? ¿10 metros ahí? 10 metros de la plataforma. 10 metros, sí. Te avientas, que sientas que está jalando el... Ah, no, del rapel fueron más, son cerca de 15 metros. Bueno, que sientas que está jalando la armella, tiene su nombre, se me fue. Sí, sí, el armella. Y tú haces un comentario, pues te avientas, pero sabes que está abajo tus compañeros, que están cuidando que no es el ranazo. Sí, sí, exacto, venga, venga, venga. Pero ahí sabes que eso es un equipo, eso es hacer equipo. Y eso es parte de las cosas que emocionan. Pensaste que no te había visto. Dios, sí, como no sabía que había visto tanto. Y algunas otras que tengo que platicarle por ahí. Nadar con un fusil no es fácil, no, este... Se queja cuando le piden que lo haga con toda la mochila y todo, ir a correr con eso. ¿Cómo, con todo esto? No, si quieres, alguien te lo lleva hasta la meta, está bien, pero bueno. Felicidades. Le fuiste a dar una vuelta a una ambulancia, ¿no? Sí, 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 de hecho fue de calentamiento esa. La vuelta a la ambulancia para el rapel. ¿Te he visto o no? Sí, ya me vio, definitivamente ya me vio. Ni mi mamá podría mencionar tantos detalles. Richard, felicidades, man. Muy amable. Te festejo mucho y ojalá que muchos chavos entiendan que el ejército no es aquellos mitos y rumores y no es como el ejército americano. Este es mexicano, esto es muy distinto, muy distinta a las cosas. Aquí es como hablamos los mexicanos, comemos los mexicanos, vivimos los mexicanos. Alexa, a mí gracias, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación también. No, esta es tu casa. Esta es tu casa con la Sedena desde hace muchos años. Tengo una alianza muy importante y un cariño especial. Gracias. Sargento, cuídese bien. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.